¿Qué pasa con la denuncia? La denuncia es crucial para el rector de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y no obstante el Ministerio Público abre carpeta de investigación en base al informe policial homologado del que se tomó conocimiento. Hay delitos tanto de caralla como de oficio en el caso de robo con violencia, depende también en este caso se requiere para efectos de judicializar la denuncia por parte de la persona que es víctima para efecto de que pueda circunstanciar el rector. Dentro de las 48 horas es el Ministerio Público, como todos saben, es quien debe de resolver la situación jurídica, decretar su libertad con reserva de ley. El caso de que aún y con denuncia, pues bueno, se tiene que ver si se cuenta con los datos de pruebas suficientes para escoger el rector.